¿Qué es la Comisión Directiva? Muchas gracias, Adolfo, que usted diga justamente, traiga colación a este tema, porque es un tema que en algún momento hay que decirlo y lo voy a decir con un poco más de conocimiento, con un poco más de amplitud. Estoy por entrar en una etapa que es una etapa sindical a la cual nosotros tenemos una renovación de la Comisión Directiva. La Comisión Directiva que el día 25 de octubre vamos a tener que formar justamente la Junta Electoral quien va a tener la misión y función de desarrollar todo el acto electoral que van a tener los trabajadores municipales afiliados al sol. Y yo cuando veo algún empleado municipal que utiliza justamente la vía judicial para tratar de impedir, si yo puedo ocupar o no un cargo, este no sería el problema, si yo puedo ocupar o no un cargo gremial o político, porque de hecho lo vengo haciendo hace 10 meses que asumí en la Cámara de Diputados cumpliendo la doble función que es justamente ser secretario general del SOIN y ser diputado provincial. Y le digo algo y esto lo digo sin el ánimo de ofender para aquellos mediocres que me pueden estar escuchando que hoy quieren participar de una lista de la acción sindical. Yo vengo de un partido justicialista. El partido justicialista que yo pregono y a la cual yo acompaño es un partido de la cual siempre ha pedido en cada una de las listas de los armados dentro de lo que es nuestro partido, la participación del movimiento obrero. Ustedes van a escuchar por larga historia, porque esto lo hizo el general Perón justamente cuando le dio participación a los gremios para que pudieran conformar ese famoso 33% en cada uno de los cargos electivos que tenía el movimiento sindical. Ahora, hoy que tenemos una representatividad a la cual yo soy secretario general de un gremio y además llegué por voluntad de los trabajadores a ocupar un cargo político. Hoy resulta que una sola persona y algún abogado que muy poco debe entender en alguna materia y muy poco debe entender porque posiblemente no sea de mi partido político sin ninguna duda hoy me están pidiendo que yo me quite el desafuero o que elija, que opte por ser diputado provincial o por ser secretario general. ¿Sí? Lo que pasa es que llego por el movimiento obrero, llego por los trabajadores a la Cámara y hoy tengo que dejar de ser sindicalista. Imagínense cómo quedamos los sindicalistas y cada uno que llegamos lo tenemos que despojar de nuestros fueros gremiales. Entonces, ¿para qué estamos pidiendo participación de inclusión dentro de lo que es la lista de representatividad y después cuando nos dan nos tenemos que dejar?